Estamos en una fiesta al medio hotel, la corriente de ese río loco son Una se cayó en el borde del hotel, luego la sacamos y en su mano un camarón Así remando por la selva para ti, la toalla es un pergama de color Chocolate de mantequilla de maní, sirena con podrino muro y rena y oro Allá abajo, tan abajo en la profundidad, la sirena venciendo al tirero Y a la pista en el fondo le desagua loca, dominada por un viejo camarón Nuestra puto es un banduno y agudo, la rana probando su nuevo paso Camarón de río con su agujo, ese sigue abajo, bajo, ve como disfruto Abajo, más abajo, ahí, 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 ahí Y más abajo, mucho más abajo, tan abajo, así, así Mira cómo va, mucho más abajo, al ritmo de ese bajo, así, así Fuele de ese abajo, súper más abajo, profundamente abajo, así, así Fuele de ese abajo, así, así, así Mucha más abajo, mucho más abajo, tan abajo, tan abajo, así, así, así Y más abajo, mucho más abajo, andan abajo, así, así Silvan en la fiesta en medio de la corriente de ese río, el bocuchón Y sin duda la estrella de esta noche, nadie más que ese loco camarro Así remando por la costa de marfil, las toallas super gamas de color Con leche papagüiro para ti, sirena con puerino monolito como tamo Silvan en la fiesta en medio de la corriente de ese río, el bocuchón Y sin duda la estrella de esta noche, nadie más que ese loco camarro